HYBE, la empresa detrás del fenómeno mundial del K-Pop BTS, sorprendió recientemente al anunciar la apertura de una nueva sede en Latinoamérica, específicamente en la Ciudad de México. Este movimiento marca un hito importante en la expansión global de la compañía y del género musical coreano. Con esta nueva oficina, HYBE busca ampliar su presencia e influencia en la región latinoamericana, un mercado de gran potencial donde el K-Pop ha crecido exponencialmente en popularidad en los últimos años. De hecho, varios de los grupos de HYBE como BTS, TXT y Seventeen ya cuentan con enormes bases de fans en países de habla hispana. La sede de HYBE Latin America permitirá a la empresa desarrollar estrategias más focalizadas para promover a sus artistas establecidos en la región. Además, le dará la capacidad de reclutar y entrenar nuevos talentos latinos, aplicando el innovador modelo de entrenamiento y producción de estrellas del pop coreano. Según fuentes de la compañía, HYBE planea contratar a los mejores productores y coaches locales para implementar sistemas optimizados de capacitación y desarrollo artístico, así como de selección de talentos. Buscan crear un sistema integral que permita el surgimiento de estrellas latinas del K-Pop, sin descuidar la esencia de este género tan particular. De hecho, HYBE ve un gran potencial en la fusión de los ritmos latinos como el reggaetón y el pop urbano con las melodías pegajosas, las coreografías sincronizadas y la estética vanguardista del K-Pop. Un sonido y look híbrido que podría lograr un alcance masivo tanto en América Latina como a nivel global. La industria de la música latina mueve miles de millones de dólares cada año. HYBE entiende que ya cuenta con las herramientas para desarrollar estrellas globales, como lo demuestra BTS. Ahora, aplicando esas estrategias al mercado latino, podría lograr un éxito igual o incluso mayor. Por su parte, los fans latinos de BTS y otros grupos de HYBE celebraron con entusiasmo la noticia. Sienten que esto significa que sus ídolos visitarán más seguido la región para conciertos y eventos, además de una mayor producción de contenidos en español. También tienen la esperanza de que surjan grupos o solistas latinos bajo el sello de HYBE que les permitan disfrutar de su género favorito en su propio idioma. Un K-Pop con sabor latino que sin duda tendría gran acogida. Sin duda, la nueva sede de HYBE Latin America marca el comienzo de una nueva era. La influencia del K-Pop y su ingenioso modelo de entretenimiento se extenderá más allá de Corea, combinándose con los ritmos latinos. Y muy pronto podríamos ver el surgimiento de nuevas estrellas que consoliden el reinado global del género. HYBE ya ha demostrado que el K-Pop no tiene fronteras. Y esta expansión al mercado latinoamericano confirma su visión de convertirlo en un fenómeno cultural verdaderamente mundial. Lo mejor está por venir, tanto para la empresa como para millones de fans en América Latina que ven como su pasión por el K-Pop finalmente se ve correspondida. ¡Gracias!